De norte a sur voy y vengo, pues como el viento yo soy Nunca me encuentro fronteras, porque grande es mi nación Soy latinoamericano y cualquiera es mi color Y me hicieron de maíz los dioses que me crearon De árbol, de río y barro, de monte, sangre y sudor Y forjaron con dolor el fuego que aquí les traigo La misma luz de los astros que iluminan mi canción Yo nací entre las cadenas y aun entre cadenas voy Pero tengo el alma libre como la de un picaflor Soy latinoamericano y libre es mi corazón Soy latinoamericano y libre tengo el corazón Y me hicieron de maíz los dioses que me crearon De árbol, de río y barro, de monte, sangre y sudor Y forjaron con dolor el fuego que aquí les traigo La misma luz de los astros que iluminan mi canción Música 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 Voy por el mundo cantando las penas que traigo yo Pero bailan con mi llanto, ritmo del alma y calor Soy latinoamericano y llevo un pueblo en la voz Soy latinoamericano y traigo un pueblo en la voz Música Y me hicieron de maíz los dioses que me crearon De árbol, de río y barro, de monte, sangre y sudor Y forjaron con dolor el fuego que aquí les traigo La misma luz de los astros que iluminan mi canción Música 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 Música